No necesitamos el arte para que nos muestre el mundo que podemos ver a simple vista. Lo necesitamos para que nos enriquezca la mirada y entonces veamos otras cosas. Lo necesitamos para que nos muestre otros universos, otras bellezas y otras verdades. Estas palabras reflejan el pensamiento de un escultor que ha entregado su vida al arte, que eligió el camino de tallar y modelar la materia para generar vida desde lo inerte. William Agudelo creció con el mejor ejemplo que un padre artista puede dar, crear. En él reposaba el don que heredó de su padre y las frías montañas de Yarumal, Antioquia, alimentaron el espíritu del joven para elegir el camino que el destino le había trazado, ser escultor. William Agudelo nace en el corredimiento de Sedeño, un corredimiento del municipio de Yarumal, 38 kilómetros al norte, hijo de Agustín Agudelo y Livia Rosa Torres. El amor por el arte empieza bajo la dirección de mi padre alrededor de 1970, quien fue un hombre muy inquieto en la región y él elaboraba en algunos materiales, era muy práctico con sus manos, algunos elementos en madera y en piedra de talco los elaboraba con un machete y de ahí nos fue sembrando esa cultura por el arte y por el amor a la piedra que es lo que yo manejo en este campo. Para mí ha sido una bendición porque anteriormente les mencionaba la orientación de mi padre y en 1973, cuando estudiaba en la escuela, ya hacía algunos trabajos manuales en piedra. Entonces de ahí en adelante fui avanzando con el tema de la talla y ese tipo de cosas. A través de mí, por ahí en la década de los 80, finalizando la década de los 80, ya empecé a trabajar arte de una forma, tiempo completo, tallando piedra en el norte de Antioquia, en Sedeño, la piedra de talco, que fue la piedra que me dio a mí como los inicios en este tipo de actividad. Y ya de ahí empecé a desplazarme a varias ciudades del país con exposiciones y muestras que iba realizando. ¿Cómo no elegir el camino del arte cuando se posee el don? Cuando el ejemplo paterno es un referente a seguir. Cuando tu tierra natal te brinda el material para manifestar el universo que solo puede esconderse en la mente de un artista. El corregimiento de Sedeño y sus minas de piedra talco marcaron el inicio para William Agudelo. Un inicio que ya creaba un vínculo irrompible con el arte de tallar y moldear. Aquel pueblo miraba con altura el nacimiento de una familia de artistas, un padre y cuatro hijos, entre ellos William, que se abrían paso en el arte de crear. Sedeño es el pueblo natal mío donde yo nací, al cual yo le debo lo que soy verdaderamente en este momento porque tuve la gran posibilidad de que desde el municipio de Yarumal nos veían como artistas de la región, me veían como un artista en la región y ellos generaban algún apoyo en nuestro corregimiento porque Sedeño es un pueblo inmensamente pequeño, tiene alrededor de 3.500 habitantes en el momento y era un poco difícil, pero para nosotros era inmensamente fácil tallar porque allá las canteras de talco están en Sedeño. Nunca está de más resaltar la importancia de la academia en el desarrollo de un artista, pero esa academia no está representada en una institución física o en un título universitario que te hará oficialmente artista. Es el ejemplo que solo un buen tutor puede brindar para guiar de mejor manera, para el caso, al futuro escultor. Las dinámicas del arte son variables y tan subjetivas como el arte mismo. El don de un creador no cambiará al poseer o no un título oficial. Ese título ha nacido con él y lo que lo hará o no un gran artista será su obra. William Agudelo ha encontrado siempre en su padre el mejor tutor, la mejor academia para desarrollarse como artista y escultor. El tema académico no lo hemos, pues yo no lo he adquirido en ninguna etapa de la vida. Lo de nosotros ha sido un tema empírico totalmente y ha sido una cuestión que no ha tenido como algún espacio de contaminación académica ni de ningún otro taller fuera de lo que me enseñó mi padre. El camino de la escultura está siempre centrado en mi padre. Mi padre, o sea, lo que ahorita comentaba, ha sido un hombre demasiado inquieto. yo no he tenido ningún tipo de influencia a través de otro artista. Ahora, en la actualidad, he visto algunos artistas importantísimos en la historia de la humanidad, pues ya trabajando como el arte moderno que es muy, muy significativo por ahora. Pero no, no, no he tenido influencia. La verdad, he sido una persona, un artista un poco solo. He trabajado el clásico viendo las grandes obras de la historia y algunos temas pero más general. El primer paso para abrirse camino en el arte es reconocer la capacidad que se tiene de ver vida donde otros solo ven un material. Es encontrar la forma escondida o una escena que narrar y encender la luz que solo puede darle un creador. No hay una regla que limite al artista a definirse dentro de un estilo. Sin embargo, hay que conocer lo que sí ha hecho para descubrir lo que se puede hacer. Eso sí, solo la mente del escultor lo guiará en el desarrollo de su obra y es allí donde encontrará su propio sello. Como muchos artistas, William Agudé lo ha encontrado en el clasicismo un referente, un punto de partida que lo llevaría a definirse dentro de una estética más contemporánea. En los inicios empecé con todo el tema clásico, la obra clásica y se trabajó mucho tiempo ese tema dada la circunstancia que estaba en un proceso de aprendizaje. Cuando ya se da el... que uno siente que está tranquilo en el manejo del clásico puro es lo que decía Picasso. Para deformar hay que conocer la forma. Entonces ya empecé a traspasar aunque yo desde un principio empecé en mis inicios hacer una obra clásica que era una obra contemporánea y moderna que era lo que a mí me nacía desde los inicios manifestar algunas cosas con una simplicidad importante. Yo creo que el arte es un cotidiano vivir o sea el arte el estilo yo no he manejado ningún estilo porque yo siempre considero que todos los días son diferentes y en esos días diferentes yo creo obras diferentes entonces es para mí inmensamente fácil para mí yo puedo crear del atardecer de un amanecer de una hoja de cualquier parte puedo crear una obra de arte y traspasarla a una roca La tierra donde nació le brindó a este escultor la posibilidad de acercarse al arte de tallar y fue la piedra talco el primer material que le permitió crear el martillo y el cincel siempre han estado presentes para descubrir las formas escondidas en la piedra la versatilidad que posee le ha permitido explorar diferentes técnicas tanto en el modelado como en el resultado final de la obra pero su interés por la talla también lo ha llevado a buscar y explorar materiales propios de la región que como él mismo dice son dignos de exhibirse en cualquier parte del mundo Mis inicios fueron con piedra de talco un elemento inmensamente importante que lo han manejado muchos escultores acá en la región en nuestra región e incluso Santa Marta tiene también unos materiales de esos pero he ido evolucionando y traspasando esos materiales llegué al mármol colombiano y luego empecé a hacer unas búsquedas en nuestro departamento con unos materiales importantes dignos de exhibirse en cualquier galería en cualquier parte del mundo porque Antioquia tiene materiales importantísimos para trabajar como son los basaltos verdes basaltos negros piedras de río granitos una serie de piedras muy bonitas de colores las técnicas yo manejo todo el tema del modelado en distintos materiales lo que es en plastilina en arcilla en yesos manejamos la moldería todo ese tipo de cosas lo manejamos el vaciado lo manejamos hasta las ceras de ahí no tenemos pues yo nunca he tenido fundición y se han hecho algunas obras en bronce pero no es lo que a mí me apasiona dentro del proceso de la escultura a mí lo que me apasiona es la piedra la obra siempre será el resultado de la concepción misma que tiene el artista de su propia realidad obra y escultor son uno solo inseparables porque la idea que le dio vida a las formas tuvo su génesis en el universo del autor no hay un momento definido para que las ideas lleguen la mente de un escultor no para de crear y lo obliga en el mejor sentido de la palabra a manifestarse físicamente William Agudelo encuentra en el elemento menos esperado una fuente de inspiración una excusa o más bien una razón para transformar la piedra y dejarse llevar hacia lo que su mente creadora le pide realizar la inspiración o sea la inspiración para mí es constante dentro de mi caminar y de mi actividad de mi amanecer de mis rutinas diarias se van creando obras que van quedando unas escritas otras boceteadas y se van ejecutando a través del tiempo yo creo que para mí el arte como tal y la ejecución de esculturas en piedra es todas son apasionantes todas todas al cerrar mi jornada laboral generan como esa pasión y esa alegría de haberla podido terminar o dejar una obra empezada y que ya sé que la voy a terminar en dos o tres días o cuatro o cinco lo que se demora pero es para mí es igual es claro es claro que el arte para nosotros nosotros tenemos y en el arte en el clásico puro nosotros y los artistas se apropiaban del objeto como tal de la modelo del modelo de las hojas de la naturaleza del paisaje y mientras más más parecido a la realidad era más arte ¿cierto? hoy ya nosotros nosotros los artistas los movimientos en el mundo se está viendo el arte en unas formas inmensamente simples yo por ejemplo creo un pétalo digamos un pétalo en una piedra y es una cosa yo simplemente paro una piedra y le doy un concepto nuevo a un elemento escultura escultura para mí es uno de los temas más importantes es la representación de todo lo que para mí existe porque yo dedico mi tiempo en dos cosas mi familia y el arte un martillo y un cincel siempre serán las mejores herramientas en las manos de un creador quien puede reconocer el valor del arte más que el propio artista el proceso creativo es natural en algunos seres humanos a la vez que notan afín con el resto y por ello quienes desarrollan la capacidad de manifestar otra realidad por medio del arte conocen la importancia que este posee un valor más cualitativo que cuantitativo las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia han convivido con la escultura y otras manifestaciones artísticas y muchas de las obras son la memoria de lo que nuestra especie ha vivido en este punto la humanidad necesita del arte tanto como el arte necesita del artista el arte es una fuente de vida y de trabajo también dentro de nuestra sociedad y el valor del arte es parte fundamental del manejo que le damos nosotros los artistas a este tipo de elementos para nosotros el arte es inmensamente importante y el reconocimiento yo creo que lo ganan los artistas de acuerdo al manejo que se le va dando a su producción y como el artista entiende que el arte es una profesión igual a todas las profesiones de la tierra que el arte no es dependiente de un estado ni de ninguna parte externa sino del propio artista la piedra reposa inerte los golpes del martillo y el cincel la perforan buscando sacar del encierro las figuras capturadas por el exceso de materia las formas tridimensionales que el maestro escultor ha descubierto y pretende revelar el mineral cobra vida y se inmortaliza en forma de obra una sociedad sin arte sería una sociedad triste la manifestación creativa es tal vez una de las pocas cualidades por no decir la única que posee el ser humano para desafiar su propia realidad la obra la obra pública para mí es igual que la obra privada para mí la importancia de la obra pública y la obra privada es igual el tamaño yo diría que el tamaño y el material no son determinantes en una obra de arte en una obra de arte es prácticamente lo que la determina es el concepto como tal para la sociedad es más importante la obra pública porque la obra la obra pública se constituye en algunos referentes de unos referentes sociales hay actores silenciosos que aguardan en ocasiones inadvertidos como vigilantes permanentes de las dinámicas de la ciudad algunos reposan en su pedestal otros se mezclan con el paisaje y la vida citadina como un transeúnte más la escultura pública es más que un simple adorno es una escena constante buscando la interpretación subjetiva del observador William Agudelo ha dejado huella con su obra el municipio del retiro es solo uno de los lugares del mundo que conserva de manera monumental el resultado del trabajo de este maestro escultor bueno en el retiro tenemos tenemos unas obras muy interesantes tenemos una en mármol otra la tenemos en bronce y concreto una escultura de 10 metros que es el monumento al bicentenario del municipio del retiro que fue creada en el 2014 está emplazada en toda la entrada al municipio hubo una contratación directa con el municipio y la idea nace la conmemoración del bicentenario del municipio se crea la obra la obra se llama hombre hacia el infinito que es lo que le da por ejemplo a este tipo de población la trazabilidad histórica desde su libertad que tuvieron que ahí fue la primera liberación de los esclavos en América Latina y como empezó el municipio a crecer y a volar la otra obra es una obra que está construida en mármol es una gota también se llama transformación y vida dando a entender porque ahí se acababa de transformar un sitio cultural muy importante en el municipio del retiro y fue una donación de la familia que la entregamos al municipio como un reconocimiento y gratitud por una acogida pues que nos había dado como artistas en varios países del mundo han llevado obras pequeñas y se ha trabajado pues mucha escultura pequeña esas son unas obras representativas de algunas partes hay unas jirafas hay unos unos osos gigantes hay también unos gorilas una serie sino que se quería como organizar una serie de actividades dentro de una región del país para generar conciencia a la sociedad de que había que cuidar cuidar la naturaleza una obra de arte nace con la idea que se ingesta en la mente del creador un bosquejo de lo que será permanece en el universo propio del artista buscando convertirse en una realidad tangible qué mejor lugar para hacer realidad esta idea que el taller del escultor cada herramienta y cada material son valiosos a la hora de darle vida a una obra de arte en este momento estamos preparando una exposición que fue diseñada a finales del 2019 y que llevamos lo que va transcurrido hasta el día de hoy el año inmediatamente anterior y lo que va de este año en el momento tenemos 10 11 esculturas y el objetivo es sacar 25 obras entre esas tenemos esta obra que es una obra que llamamos la semilla una obra en un granito de aquí antioqueño son unas texturas y unos brillos importantes son obras muy contemporáneas que queremos exponer en varias ciudades del país y vamos avanzando pues como con ellas de esas tenemos también esta pieza que esta está construida en un granito y mármol tenemos esta otra pieza que es un basalto verde muy excelente una piedra de nosotros de acá de la región tenemos esta otra piedra que es un granito uno de los granitos más finos que tenemos acá en el departamento ya tenemos pues como como terminada esa pieza y tenemos esta otra pieza que es un lago aunque a esta pieza me faltan algunos complementos que esta se llama el último lago porque la exposición va a ir enfocada en una serie que yo llamo la tragedia de las hojas este es el proceso de ejecución como ejecutamos nosotros las obras en nuestro taller este es el sitio de trabajo de Cleiber que está avanzando este proceso allí trabaja el maestro Juan que está puliendo ya para dar unos terminados y nosotros en el taller empezamos con el proceso en estas condiciones esta es la obra que vamos a ejecutar en esta piedra y así tenemos acá el diseño de las otras piezas que nos faltan por ejecutar para la exposición esto es lo que nosotros tenemos para terminar nuestra exposición que será exhibida la que les comentaba ahorita en varias ciudades del país la huella que deja la obra es innegable el vínculo con el escultor permanecerá independiente del camino que ella recorra tan importante como este legado William Agudelo ha tenido la fortuna de compartir el don de crear con su familia el arte y la escultura seguirán vigentes por mucho tiempo en este taller es una bendición es una bendición que mi familia ha adquirido ese don del arte también durante este tiempo que me han soportado los cuales pues mi familia está constituida por Adrián Hernández tres hijas y dos nietas y ellas heredaron pues y ahí van trabajando muchas cosas ahorita el legado es inmensamente interesante que las generaciones futuras reconozcan el trabajo que se hizo el esfuerzo que se hizo mediante un proceso que no tuvo ningún tipo de formación académica ningún apoyo de ningún estamento estatal que dar a reconocer esa parte ante la sociedad y nuestras nuevas generaciones que se hizo un proceso que se hizo